Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos advierte que llegará al más alto nivel. Santos alcanzará el más alto nivel y lo reflejará con un gran torneo. Son las predicciones del presidente ejecutivo del club, Dante Elizalde, y el director técnico del primer equipo, Pablo Repeto, luego de hacer un balance de lo realizado hasta hoy en el segundo semestre del año, reconociendo que se tuvo un fracaso en la Leeds Cup y ahora el plantel está con todo el compromiso de mejorar y conseguir cosas importantes. Me parece que si bien tuvimos un traspié en la Leeds Cup, hoy tenemos la posibilidad de reinventarnos, de llevar al equipo al más alto nivel. Lo que percibimos es eso, esta sensibilidad de crecimiento. Platicando con Braulio y con Pablo, tenemos esas sensaciones. Vemos al equipo unido, vemos al equipo compenetrado y con ganas de ganar, entonces nos sentimos en un gran momento. Somos sabedores de que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que hacer, pero entendemos que como primer corte el trabajo se viene realizando, hay que afinar ciertos puntos y seguiremos construyendo, porque tenemos y contamos con la voluntad de todos los colaboradores de la institución. Del equipo tenemos un gran cuerpo técnico y estamos seguros de que va a ser un gran torneo, fue parte del mensaje de Dante Elizalde. Para el mandamás en Santos, todos han hecho un gran trabajo, sin embargo señaló que hay dos jugadores que hoy son referentes del equipo y que es justo hablar de ellos, con este corte de caja, viendo la posición de la tabla, un séptimo lugar dentro del play-in. Pero más allá de lo que refleja la tabla, tenemos a Harold Preciado como líder de goleo, a Juan Bruneta como el jugador referente en tema ofensivo y el que más participación tiene en los goles y en jugadas de peligro. Podríamos hablar de muchos más jugadores, pero como para destacar, vale la pena mencionar a estos dos. Por otro lado, se aproxima su regreso, Dubán Vergara entrena por separado. Luego de salir lesionado en el triunfo sobre los Pumas de la UNAM, el extremo Dubán Vergara se ha convertido en una de las grandes dudas previo a la vuelta del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, con la jornada 8 ante la gravedad de su lesión. El equipo de Santos Laguna que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto ha ilusionado a la afición con la evolución en la recuperación del ex de los Rayos de Monterrey. En sus redes sociales oficiales, los guerreros compartieron el momento donde se aprecia cómo trabaja en el gimnasio el extremo Dubán Vergara, bajo la supervisión de un preparador físico que le indica los ejercicios a realizar y cómo empezaron los festejos en su día, trabajando para estar a tope. Primero Guerrero escribieron, cabe destacar que el extremo Dubán Vergara, el mediocampista Pedro Aquino y el portero Carlos Acevedo son las grandes dudas por lesión de Santos Laguna, previo a la vuelta del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Ya para finalizar, joya juvenil de Santos Laguna, Diego Martínez brilla también con el tricolor. Una de las joyas juveniles de Santos Laguna brilla con luz propia. Diego Martínez Gutiérrez, con 19 años de edad, ya representa a México, por lo que se vislumbra un promisorio futuro por delante en el balompié. Actualmente el canterano de los guerreros, bajo las órdenes de Carlos Cariño, campeón con los albiverdes en el verano 2001, se encuentra en Argentina con la selección mexicana Sub-20 en una gira con partidos de preparación junto al volante ofensivo. Otros santistas, como el caso del también mediocampista Salvador El Pollo Mariscal Murra y el defensor Juan Pablo Tejeda, se encuentran en Sudamérica con el representativo tricolor dentro de la fecha FIFA. Hace poco más de un año, Diego Martínez estuvo cerca de ser fichado por las Águilas de la América, pese a que todavía no debutaba en el máximo circuito, pero sus cualidades y virtudes lo llevaron a la mira de los azul cremas durante varios meses, aunque de momento no se cristalizó una nueva aventura para él. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.